La Fiscalía llamó a juicio a 10 policías que están siendo investigados por la masacre de tres jóvenes del corregimiento de Chochoa en Sucre, hecho que ocurrió el pasado 25 de julio del año 2022. Entre los acusados está la subteniente María Camila Buritica, quien era comandante del CAE Cruz de Mayo de Cincelejo y fue una de las encargadas del operativo que resultó en la muerte de Carlos Alberto Ibáñez, Jesús David Díaz y José Carlos Arevalo. La audiencia de acusación empezó el miércoles 15 de marzo ante la jueza segunda penal del circuito especializado de Cincelejo. Hasta el momento, ninguno de los policías se ha declarado responsable de estos hechos. El policía de mayor rango implicado en este triple asesinato es el coronel retirado Benjamín Núñez Jaramillo, excomandante operativo de la policía en Sucre y quien ya aceptó que había disparado contra los jóvenes. También pidió perdón a las familias.